Música Conocí una chica de lindo rostro y media figurita Fue una hermosa criatura que parecía abajo del cielo Son suelitos bonitos, su boquita presionada Le canto con mujeres y ya verá lo que me contestó Me dijo de Chihuahua, esa tierra que tú más veo Que por siempre mi brito hiciera, lo que hay gente no conozco Me dijo de Juan, te amo de esa tierra, me voy a alzar Conocí una hermosa criatura que parecía abajo del cielo Su boquita Y así Música 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 ¡Bienso, compañero! ¡Bienso, compañero! ¡Bienso, compañero! ¡Bienso, compañero! ¡Bienso, compañero!